Ana Cristina Gómez, que también desde el Servicio de Atención Gratuita, nos envía una inquietud. Ella nos pregunta si es posible poder arrendar, que un propietario arrende un mueble para instalar una academia dentro del edificio, cuando ese edificio, de acuerdo al documento del condominio, está dedicado a los inmuebles residenciales. Ana nos explica que vive en un pequeño edificio de 31 apartamentos y de esos 31, 7 inmuebles están alquilados. Y uno de esos apartamentos alquilados, la arrendataria instaló una academia donde dedican diferentes cursos de corticostura, confección y algunas manualidades. Y no solamente eso, sino que ella hace promoción, hace promoción en redes sociales y ella está muy preocupada porque dice que esta actividad viola las normas de su documento del condominio y de la ley de propiedad horizontal. Y me imagino que de alguna manera también hace ingresar, tiene un tráfico importante de personas, cosa que anteriormente no ocurría. Los miembros de la Junta del Condominio han tratado de establecer contacto con la propietaria para que pueda solucionar esta situación en forma conciliatoria, pero la propietaria no ha dado respuesta a la misma. Pues sí, justamente, Ana Cristina, esta situación que nos planteas es así tal cual. Y nos la planteas de una manera legal porque está basado en la ley de propiedad horizontal y en el documento del condominio. Pero aquí había existido, sin ánimo de justificar que eso sea, una situación muy particular a raíz de la pandemia, donde las personas han tenido que diversificar sus ingresos y cambiar algunas cosas. Y entre esas, pues hemos visto la cantidad de negocios que ahora funcionan dentro de los apartamentos y que han cambiado sustancialmente el uso dado inicialmente a los inmuebles para ellos. Aquí, quien tiene que dar respuesta no es el inquilino. El inquilino está vinculado al propietario bajo un contrato de arrendamiento y esa persona no pudiera dar la cara o no pudiera tener ningún tipo de relación con la Junta del Condominio Actual. Si la propietaria no da respuesta satisfactoria, pues pudieran ustedes hacerle llegar a través de la inquilina una citación a una oficina conciliatoria que puede ser de la alcaldía para que ellos sean quienes se hagan cargo de un caso como este, para que les permitan llegar a acuerdos y que ella resuelva esta relación arrendaticia. Y en todo caso, pues dándole el tiempo suficiente, porque hay un contrato de arrendamiento que es de orden público y que no se puede evitar, para que la persona pueda resolver su situación. Hay unas acciones judiciales que se pueden intentar ante el Tribunal de Municipio y que tienen que ver con las obligaciones de hacer o no hacer. En este caso, la arrendataria está obligada a no cambiar, primero a respetar las instalaciones, hacer uso, perdón, hacer uso de su inmueble conforme a la finalidad que le está dando al miembro. Y hay una prohibición expresa que dice que no pueden establecerse oficinas, comercios, industrias, laboratorios, depósitos, estacionamiento, ni ninguna otra forma de actividad que el inmueble fuera destinado a vivienda. A menos que, por voluntad de la comunidad de copropietarios, y esto tendríamos que hablar de unanimidad, se haya dado un fin diferente. Imaginemos que es un edificio que en principio fue de vivienda y por la ubicación, o por razones que después cambiaron, casi todo el edificio se ha destinado a zonas comerciales. Pues bien, yo creo que si ese es el... si hay una gran mayoría o ese es el destino que se le ha dado en forma... por la fuerza de los hechos, sin ningún tipo de acuerdo jurídico, pues vale la pena revisar qué podemos hacer en este momento y si se puede modificar el documento del condominio para darle un uso diferente al que fue dado en el mismo. Pero mientras eso no exista, pues vamos a tener esta incomodidad. Y sobre todo porque... y lo vemos, por ejemplo, en edificios desde los cuales se hace venta de comida y delivery, que el tránsito de personas hacia y desde los apartamentos es bastante, y ha traído problemas en la convivencia. Entonces, creo que hay que... nuevamente, sobre todo con... a lo mejor con la alcaldía, con la intervención de esta unidad de rentas que maneja el tema de las patrocinitas de la legalidad. Entonces vamos a pedirle, puede ser la intervención de la alcaldía del municipio donde usted se encuentra para saber cuál es la situación de esa empresa mercantil, o simplemente exigir el cumplimiento al propietario, no al inquilino, de su obligación de no cambiar el destino residencial que el inmueble ha tenido. Esa es la manera en que creo que podemos dar respuesta a esta situación tan delicada que trae muchos inconvenientes a todos los propietarios. Y con esto le damos respuesta a... a nuestra querida Ana, que desde el Servicio Público de Atención Gratuita de MiCondominio.com nos ha enviado esta consulta el día de hoy. ¡Gracias!